...la víctima número 20. Ha muerto uno más de los internos recluidos allá en el centro penal en Tela, en San Pedro Sula, donde estaba interno, en el hospital Mario Catarino Rivas. Y ahí está la periodista Zully Cali para darnos estos detalles esta mañana. Voy con usted, Zully. Este es un informe especial. Así es, buenos días, don Eduardo. Buenos días a los televidentes Diable, como habla Televisión Digital, así como lo ha informado nuestro compañero Orlin Castro en la móvil de emergencia. Se trata de Santos Levis Meraz, la víctima número 20 de esta mortal matanza en la cárcel de Tela y cuyos restos ya fueron trasladados del hospital Mario Catarino Rivas hasta la morgue aquí en el Ministerio Público. Se está a la espera que sus familiares puedan, pues, hacerse presentes y de esta manera iniciar con todo el papeleo para poder entregar sus restos. Se trata de Santos Levis Meraz, que ingresó, pues, desde el viernes antepasado con heridas. Fue sometido, pues, a una cirugía, pero lamentablemente el día de ayer, ya en horas de la noche, se confirmó su muerte. Santos Levis Meraz. De igual manera, don Eduardo, Cecia, Carolina, queremos informar que todavía se encuentran al interior de la morgue los restos de las tres personas que lamentablemente, pues, murieron asesinadas en un fuerte tiroteo ocurrido ayer en el sector de Brisas de Baracoa. Se trata de Carlos Flores, María Sorto y también Lenín García. Nos han confirmado que sus restos aún se encuentran al interior de este centro y, pues, de igual manera, a lo largo de la mañana y tarde se espera ya poder entregárselo a sus familiares. Mientras tanto, en el hospital Mario Catarino Rivas, pues, continúan internas dos personas más que salieron heridas. De igual manera, ya estaremos brindando detalles de cuál es el estado de salud. Un total, don Eduardo, de 15 personas que ingresaron tanto el 24 como el 25 de diciembre. Nueve personas ingresaron a la morgue en la Nochebuena y para el 25 de diciembre otras seis personas, haciendo un total de 15 personas muertas, muertas que, pues, ya sus restos, algunos todavía están aquí en la morgue y otros ya fueron entregados. Si ustedes no tienen consultas con estos datos y las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Menjiva, retorno nuevamente al estudio. Gracias, Azul y Calix, desde el norte del territorio nacional y también les he informado...